En una entrevista de radio, la duquesa de Sussex dijo que le había dado a su esposo un banco con un poema en una placa después de ver la forma en que sostenía el bebé Archie, Meghan Markle le compró al príncipe Harry un banco con un poema para su primer día del padre. En una entrevista de radio transmitida hoy, la duquesa de Sussex reveló que había optado por el regalo poco después del nacimiento de su hijo Archie. Ella le dijo a NPR, como la mayoría de nosotros hacemos tubas, que les voy a regalar, y pensé que sólo quería algo sentimental y un lugar para que él tuviera como base de operaciones con nuestro hijo. Meghan escribió un poema sobre los momentos que esperaba que la familia compartiera en el mueble de exterior. Este es tu banco, dice el poema, donde comenzará la vida, para ti y nuestro hijo, nuestro bebé, nuestro pariente. Dijo que las palabras se inspiraron al ver a Harry con el hijo de la pareja. Harry y Meghan, quienes el mes pasado dieron la bienvenida a su segunda hija, Lilibet, ahora viven en California después de renunciar como miembros de la realeza de primera línea el año pasado. El duque de Sussex tiene una relación difícil con su propio padre, el príncipe Carlos, de quien afirmó en una entrevista con Oprah Winfrey que había dejado de responder a sus llamadas. Hoy temprano, el Mirror informó que el hijo de Harry y Meghan, Archie, puede que nunca sea un príncipe, ya que el príncipe Carlos intenta reducir el costo deslumbrante de la monarquía para los contribuyentes. Según los informes, el primero en la fila al trono está destinado a eliminar a los miembros marginales de la familia, ya que cree que el público está harto de pagar la factura de los parásitos. Según los informes, esto ha enfurecido a Harry y Meghan, quienes se dice que se enteraron de la decisión poco antes de su entrevista explosiva con Oprah Winfrey. Se ha informado que los documentos legales se cambiarán para garantizar que Archie no se convierta en príncipe, un título que generalmente se otorga a los nietos del monarca. Gracias.